Os presentamos al lado del Parque de los Pericones este piso. Es un piso pequeño donde tenemos un salón, bueno, un poquitín que da comunicación a la cocina que tenemos aquí a mano derecha. La cocina es amplia. Damos a la calle Joaquín Solís que nada más salir a mano derecha, estamos a cinco minutos andando del Parque de los Pericones. Ahí a mano derecha, correctamente. Es un piso económico, vamos a ver, se aceptan ofertas, tenemos suelo de terrazo, después tanto el salón como las habitaciones, todo, todo, todo va, es una habitación pequeña, todo va a patio interior. El baño y la habitación que es un poquitín más grande. Es una opción en donde con una oferta que usted nos envíe, pues es una buena opción para poder vivir en Gijón, al lado del parque.